¿Qué onda amigas? Estamos aquí en tu espacio de Expo 15 y hoy vamos a hablar de un tema que bueno, nos conflictó muchísimo a todas las mujeres, les voy a decir por qué, porque siempre hacer osos con tu galán, hacer osos con tu novio, con el niño que te gusta, realmente nos llega a un punto de conflicto y les voy a decir el top 6 de los osos más cañones que nos pueden pasar a nosotras las mujeres. El típico pero súper común y que sí pasa, el frijolazo o la mayonesa, ya sabes, no, que estás en la escuela o que estás en un restaurante o que te invita a salir o lo que sea y tú aquí con la mayonesa o que tienes el chicheno todavía en el diente y que sonríes y que te hace, entonces, un beso y que te siga haciendo como así o que te sonríe, te hace así como, ay, ¿qué onda? Como que te intenta hacer un indirecto y tú, ay, ya seguro me lo ligué o, ay, ya seguro es mío y pues ya sigues aquí con la salida, sigues hablando con él y ya llegas a tu casa o llegas, pues, a algún baño como para retocarte y de repente te ves, sí, efectivamente, te ves ahí el frijolazo y dices, no, puede ser, arruinó mi cita y ¿saben qué? Efectivamente, arruina tu cita porque te va a decir una cosa, si es la primera vez que sales con él, así te va a recordar y ya después le va a decir a tus amigos de, pues no, es la frijolaza o la mayonaza, siempre te van a recordar con eso, entonces, por eso, niñas, siempre cuídense, siempre traigan que el celular aquí, ya saben, discretamente de checarme o, vean, no, si no tengo nada o si van a ir a comer a algún lugar, pues, no sé, pidan pizza, no sé, que no ensucian, la verdad, la pizza sí ensucia, pero bueno, el segundo que yo lo nombro como el más fastidioso es la mamá incómoda. ¿Qué tal cuando vas a su casa y te empiezas a preguntar a la mamá de tu novio, de tu galán, de lo que sea? ¿Y qué estudias, niña? O si sabes que mi hijo merece lo mejor, o si sabes que mi hijo hace deporte y mi hijo es el mejor, ¿y tú qué te dedicas? Y tú, bueno, pues yo, este, yo le echo ganas a la escuela. Esa es la típica suegra incómoda, o que te dicen así como, oye, te voy a aconsejar una cosa, es mejor que usas vestidos así, porque a mi hijo le gusta tal, 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 eso es un osazo, porque nunca le das al tino con las suegras, siempre quieren tener a la persona perfecta y nunca eres suficiente, pues, ¿qué creen? Uno sí es suficiente, entonces los niños tienen que esforzarse por conseguirnos. Este tercer oso es el que yo considero al que a mí más me pasa, porque ¿qué creen? Bueno, no sé si ya lo notaron, pero hablo muy rápido, hablo muy, 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 con mucha intensidad, entonces eso genera como mucho más alivio en mí, ¿no? Entonces que ya sabes, estás platicando con tu ligue o el galán o lo que sea, pero que es un niño que te gusta y de repente hablas tan rápido que le escupes. Yo sé que les ha pasado. ¿Y qué haces como para inventar el error? Pues no puedes, no puedes de, ay, discretamente. Y saben una cosa, también te van a recordar, pues como la fuente o la regadera o X, lo que sea, pero nunca por tu nombre. Entonces tengan mucho cuidado cuando salgan con un niño, no hablen tan rápido y cuiden perfectamente tener una distancia para que no les caiga ni una gotita de su saliva. Digo, ya después con confianza les dice, ay, oye, pues la verdad es que sí, este, pues sí, hablo muy rápido y de repente escupo, pero por el momento tienen que mantener la cordura. Y bueno, este oso para mí es el más típico y el que más nos deja en ridículo a todas nosotras. Es típico, ¿no? Conoces a un niño que te gusta o conoces con alguien que está saliendo de poquito, que llevarás una semana, dos semanas, pero nosotras, bueno, ya nos vimos casadas, ya nos vimos en, no sé, en Hawái, porque claro, ¿verdad? A las mujeres sí somos muy pasionales. Y bueno, ¿qué tal ahí cuando agarras el celular y bajas la foto del niño que te gusta de, no sé, de cuando se disfrazó de Halloween a los tres años, de cuando está en la playa, de cuando está con su familia en Navidad y bueno, ahí tienes un gran repertorio de álbumes de tu novio, de tu ligue, de lo que sea. Ok, te dice tu galán, tu ligue, lo que sea. Oye, me prestan tantito tus celulares, que quiero checar una cosa. Ay, claro, tómalo, no tengo problema, porque no te acuerdas. Ok, empieza a checar. Y la cara, ¿no? Oye, y tú, mande, mande, seguro va a decir que estoy bien guapa. ¿Por qué tienes mi foto de cuando tenía como tres años, que es como súper ultra secreta mi foto? ¿Qué haces? Pues nada, simplemente le dices, no, es que el típico pretexto, ¿no? Me la pasó un amigo tuyo para molestarme. Y él, pues ningún amigo mío la tiene. Pero la buscó porque se lleva mucho con tu mamá, entonces quería molestarme y me la mandó. Bueno, el punto es que quedas como la más fan de todas con tu galán, con tu ligue, con lo que sea. Y pues sí, niñas, efectivamente, cuando vayan a salir con su galán, procuren borrar todas las fotos. Procuren no tener nada ahí evidente que te gusta. Claro que no, pues el niño le tiene que costar. Y bueno, este oso realmente creo que nos ha pasado alguna vez. Es típico que sales con un niño que se siente el sabelotodo, que se la sabe de aquí a allá, y tú eres como, ah, sí, a mí me gusta mucho bailar, cantar, o ya sabes, cosas típicas, ¿no? Y que te pregunta cosas como de lo que está pasando en el mundo y que tú no tienes una como exacta idea, ¿no? Y que te pregunta de, oye, ¿y tú qué opinas de la reforma energética o de la reforma educativa? Y tú, ¿qué términos crees que está usando el presidente para poder hacer bien esto del manejo con la gente que está en desacuerdo? Y tú, eh, pues es bonito, ¿no? Que la gente se reúna para, para, pues ya sabes, ¿no? Este, de las huelgas, este, muestra como, como esa fortaleza mexicana, ¿no? Y el niño se quede, ¿de qué hablas? Yo no estoy hablando de eso. Pues sí, no hablas de todo eso de los maestros y no sé qué, y que se enojaron, y es porque, pues este, porque no les gusta, ¿no? Y el niño, no, 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 no sabes nada. Ese es el típico oso, por eso siempre que les pregunten de algo que no sepan, no intenten sorprender, no intenten meter otras cosas, porque después quedas pésimo, es típico de todos los temas y que te quieres lucir, y en realidad, pero quedas más bien buscada. Entonces ya saben, niñas, nada de inventar cosas que no sepamos. Y bueno, este último oso, que también es uno de los más vergonzosos. Es típico, ¿no? Te invita el niño que te gusta por fin a salir a comer, a cenar, súper romanticón, y que te dice, ay, donde tú quieras cenar, y tú, ay, me quiero ver súper fina, entonces quiero un lugar de carne sofisticado, donde te traigan tu puré de papa y te traigan la salsita de la carne. Eso es típico, ¿no? Y tú, ay, bueno, me quise ver muy nice, me quise ver muy, muy padre para que el niño diga, no, esta sí sale de todos lados, la tengo que sorprender. Y pues ya es típica cita, ¿no? Pasa por ti, te invita, ay, oye, aquí este restaurante está padrísimo, y que te dice, ¿no? Oye, este, ¿qué vino tomas? Y tú, pues no todos son iguales. No, pues vas a pedir carne, ¿no? Tienes que pedir algún tipo de vino. Pues el vino, ¿no? El vino, el vino es rico. Primera falla, no supiste qué combinar. Después, estás comiendo, y sí, riquísima tu carne, riquísima lo que hayas pedido, se te cae la comida, te ensucias todo. ¿Y el niño cómo se queda? Ay, esta sí le enseñaron a comer en su casa, ¿verdad? Y discretamente te intentas limpiar, pero ahí sigue la mancha, no sabes cómo quitártela. Y pues ya, ni modo, el niño realmente sabe que nunca te pusieron babero o que te siguen poniendo babero. Entonces, por eso, siempre escojan lugares sencillos de comer las primeras veces que vayan a salir. No vayan a pedir carne, no vayan a pedir cosas que sean a veces difíciles. Porque les juro una cosa, aunque sepamos comer, siempre nos pasan las primeras citas. Entonces, muchachas, ya saben todo esto de los osos. Yo les recomiendo que sean ustedes mismas y que vivan de acuerdo a lo que ustedes quieran y que nunca se sientan presionadas por nadie. Y les recuerdo que pueden darle like a nuestras páginas de Expo 15 en Instagram, Twitter y Facebook. Yo les mando muchísimos besos y nos vemos en otro video que vamos a estar subiendo. ¡Muchos besos, niñas!